A ver cuántos tenemos hoy, a ver... Ah, caramba, mirá cómo están bajando los followers. No te puedo creer. ¿Y qué pasó? ¿Qué dije? Bueno, en el Evangelio de hoy pasa algo así, ¿eh? A Jesús se le van varios. Diría que unos cuantos. Quizás algún experto en social media de la época le hubiera dicho a Jesús No, tenés que adaptarte, modificar un poquito las palabras. Pero la entrega apasionada de Jesús por hacer la voluntad del Padre y ofrecerse como alimento para la salvación de nuestras vidas no lo va a renunciar. Utilizando palabras actuales podríamos decir que followers hay muchos pero no es lo mismo ser follower que discípulo. Esto es lo que marca la diferencia entre un discípulo y un discípulo. Entre un follower de redes sociales, esos que van y vienen, a ser un verdadero amigo. Por eso qué lindo que como Simón Pedro al final del relato sepamos decirle al Señor Jesús, ¿a quién vamos a ir? Solo vos tenés palabra de vida eterna. ¿Te vas o te quedás? A vos Jesús, te follow toda la vida.